Hola, soy Susana Mordóñez, soy jurídico urbanista y soy presidenta de la Asociación Cultural de Ciudad Sostenible de Ámbito Regional de Castilla y León. Apoyo el proyecto del Último Cero por muchas razones, me ilusiona además muchísimo, pero fundamentalmente porque creo que es un proyecto por la libertad y es un proyecto también contra la manipulación de la conciencia de los ciudadanos. Creo que vivimos en nuestra Valladolid, en nuestra ciudad, tenemos altas dosis de contaminación demagógica. Es una ciudad donde se ejercita el veto al derecho a la información, al derecho a la participación y al debate crítico de las ideas. Creo que este proyecto es un proyecto fundamental para una sociedad democrática. Es importante para mí porque no quiero vivir en una sociedad con miedo. Es importante también porque quiero vivir en una sociedad informada y con conciencia crítica. Yo sí que creo en los ciudadanos y creo que el derecho a la información es básico para la juventud, para esa juventud que ha llegado con la película empezada y no sabe si va a tener un puesto. Creo que el derecho es una sociedad bien informada, es sustancial y creo que este proyecto es lo más ilusionante que le ha pasado en esta ciudad en el siglo XXI. Mi nombre es Fernando del Val. Mis centros gravitatorios son la comunicación, la cultura, la literatura y por supuesto que apoyo el establecimiento de este nuevo medio Último Cero. Espero que aporte aire fresco a un panorama en el que los medios tradicionales están mostrando mucho cansancio, sacrificando contenidos por la supervivencia económica. Valladolid es una ciudad grande, muy bien dotada y creo que necesita de medios de comunicación que cuenten lo que está pasando pues desde un punto de vista no sé si alternativo o más realista. La experiencia demuestra que el periodismo barato o peor, gratuito, nunca puede conseguir la calidad directamente. Tradicionalmente las personas hemos acudido a los kioscos y no veo por qué la implantación de internet tiene que cambiar este paradigma. Si queremos un periodismo de calidad tiene que ser de pago y mediante suscripción actualmente en internet.